mira mira cuidado con el de atrás mira 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 está flachando deja eso te dije de prendo al diablo tira lo tira lo tira a dónde va este que está me tiene nervioso a mí aquí mamicia yo que te cojón de cabeza jajajajaj es ridícula dame celula con celulata de piezo calma dame en piezo, dame en piezo, dame en piezo dame en piezo, dame en piezo no, tú crees que todo es broma con el tiempo yo, todo el tiempo es broma no, estoy haciendo nada de ti guiado y tú estás poniendo celulata de celulata dejame ponern maldito celulares maldición porque cada vez que lo hago le van a vendrilo ... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ¡Ven a eso! ¡Ven a eso, no hay! ¡Dale, lo prendí yo!